¡Ah! ¡Soli, que vas a visto, pinquillo! Mis quimillas huaynan, carajo Manca tu sucha, tutu, copa bigote Charanguito y pata, vique o asasute Charanguito y pata, vique o asasute Cholita patata, mis quimillas huaynan, cholita patata Mís quimillas huaynan, chuta hasta chulasta Dispensa su duche, chuta hasta chulasta Dispensa su duche, pita nunca quina Pucuripangun, vaya mancholasta Hasta quimangun, urrrr Ahora, carajo, así soy ¡Alistar, señor callas! ¡Cuáles las mentiras! Esto es el verdadero tinto y limache, carajo ¡Uy, ja! Somos, 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 machinientos somos Somos, 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 machinientos somos Hijos de la patria, bolivianos somos Hijos de la patria, bolivianos somos Mataná y puñete, matadores somos Mataná y puñete, matadores somos Vamos a ver piratas, saqueadores somos Vamos a ver piratas, saqueadores somos Ahora sí, piratas, asesinos de artistas ¡Saqueo, carajo, saqueo, saqueo! ¡Vaya plaza, manda, quina presidenta! ¡Vaya plaza, manda, quina presidenta! ¡Quiero quinto, guava! ¡Ya hay más presidente! ¡Quiero quinto, guava! ¡Ya hay más presidente! ¡Toma y cor y manda! ¡Aquí estoy presente! ¡Toma y cor y manda! ¡Aquí estoy presente! ¡Chicnes, caño, galle! ¡Yo la estoy presente! ¡Chicnes, caño, galle! ¡Yo la estoy presente! ¡Ya, carajo! ¡Ya, carajo! ¡Ya, carajo! ¡Callita, callita, callita! ¿Dónde estás, ama? ¡A ver, baita, pichuva, carajo! ¡Chicnes, caño, galle! ¡Callita, galle! ¡Puera, gallecito! Una calle, gallecito ¡Puera, gallecito! Capital de Dico ¡Puera, gallecito! Capital de Dico ¡Puera, gallecito! ¡Giraman o gaico ¡Tacitos sus caicos! ¡Giraman o gaico! ¡Tacitos sus caicos! ¡No erro y para milíes ¡Sarquiz un caico! ¡No erro y para milíes ¡Sarquiz un caico! Continua, caiga, caiga, caiga cultura, cultura, cultura ắtot